Me da gusto saludar, de verdad, al diputado Fermín Berra B. Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, me da mucho gusto, como siempre, saludarte y dirigirme al amable y gentil auditorio, a los michoacanos, y gracias por mandar un saludo desde este momento a los morelianos, a la ciudad bella de Morelia, en su aniversario, el 471 aniversario de su fundación. Diputado, voto electrónico. Bueno, una propuesta suya para que valga como una nueva era para mejorar la democracia en nuestro país. Sí, nos trazamos nosotros una ruta con la comisión electoral para que pudiésemos reformar el código electoral. La semana pasada llegamos a ese objetivo y agradezco mucho a las diferentes fuerzas políticas que nos hayan puesto de acuerdo. Ya hemos sacado la reforma que nos propusimos para que el proceso electoral que inicia en septiembre de este mismo año, el 2021, se desarrolle bajo esos conceptos de certeza, de legalidad, y sobre todo que mucha igualdad procesal entre las partes, igualdad jurídica, certeza jurídica, y un equilibrio de las fuerzas para que todos los contenidos tengan las mismas condiciones a la democracia del país. Lo que me hablas y que la propuesta de votación electrónica es, estamos ya en una era moderna donde tendremos que ir caminando a que vayamos dejando las boletas e irnos más al asunto tecnológico, usar uso de la tecnología, los métodos técnicos, científicos, para recoger una votación como es el caso, para que en el 2021 pudiésemos ya empezar a ensayar opcional donde se tenga por parte de los que van a llevar esos procesos el IEM, que pueda también decir hacia dónde vamos a recibir esa votación electrónica, lo que esté permitido, pero vamos a ir caminando en base a la tecnología que la tenemos a nuestras manos. México ha sido, valga, pues un país que ha sido visto por los ojos de otros países del mundo en sí y por el tema, valga, de este sistema de elecciones en nuestro país, de este sistema del Instituto Ahora Nacional, antes del Instituto Federal Electoral, ¿cree que ya perdió vigencia esa forma de elegir, de votar en este caso? No, la cuestión es de que los ciudadanos tengan mayores herramientas, las instituciones tengan mayores herramientas para que sea más rápida una votación, las personas con adultas o con alguna discapacidad no estén haciendo muchas filas y todo se lleve en un sistema ya más digitalizado, que tengamos una votación con mayor certeza y tengamos una votación donde le demos seguridad a nuestros mismos votantes, donde no haya tanta papeleta, donde no falsifiquemos boletas, donde no llenemos urnas, donde el sistema electrónico sea una de las bases más fuertes que debemos tener. Estos sistemas se han practicado en diferentes partes del mundo y México no es la excepción. Ya se ha llevado en Jalisco, en Chihuahua, en el Estado de México, ya hemos ido poco a poco avanzando. Por eso Michoacán no puede quedar en rezago, tiene que ir caminando para recoger los procesos electorales. La intención es utilizar, aprovechar las herramientas tecnológicas que hay, por lo que entiendo, diputado, y por otro lado, pues evitar no dañar más al medio ambiente con el tema de la papelería, de las boletas, de las millones y millones de boletas que se emiten en cada elección. Son muchos ahorros, tanto el recurso humano, el recurso financiero y sobre todo ese cuidado al medio ambiente. Es mucha papeleta que se va, muchos millones de pesos, que quizás al inicio hay que capacitar, hay que llevar hasta donde tengamos el internet para poder desarrollar y recoger esa votación. Pero lo más importante, tenemos ahorro económico, ahorro recurso humano y sobre todo el cuidado al medio ambiente. Tú sabes que nos ha pasado en la elección 2018, cuando unas candidatas presidenciales se retiran, ya no se podía volver a hacer boleta. La boleta ya estaba, entonces son grandes cantidades de recursos financieros que se gastan y que ese dinero les puede servir a los sectores más vulnerables de la población. Diputado, ¿cómo se ha tomado esta propuesta? ¿Cómo la han tomado los diferentes grupos parlamentarios? No, bueno, pues fue tomado por mayoría. ¿Hasta ahorita fue en comisiones? No, ya está aprobado. Ah, ya está aprobado. Sí, igual se aprobó el asunto de violencia de género y de aquí un saludo a las mujeres, de que se decidió ya el que cometa violación procesal, de denigrar a las mujeres es causa inclusive hasta perder sus registros de las candidaturas. Tenemos que cuidar mucho a las mujeres y bienvenida esa propuesta, no solamente vamos a la igualdad y la equidad, ahora vamos también con la violencia para protegerlas y cuidarlas y que se vengan al ámbito político. Queremos mujeres en el asunto de la función pública, responsables y que también nos ayuden a sacar este Michoacán que queremos. Diputados, usted lo hemos visto preocupado en este tema precisamente de buscar mejorar el tema de la democracia en nuestro país y bueno, una lucha que ha traído durante días con esta propuesta ya aprobada, en este caso, en esta la 74 legislatura del Estado de Michoacán. Sí, la Comisión Electoral trazamos una línea, teníamos en contra la adversidad de esta pandemia que aún estamos padeciendo, pusimos en marcha los foros regionalizados, antes desarrollamos unos cuantos, pusimos las páginas, un sitio web para que hiciéramos las propuestas, pero lo más importante que los organismos que administran esta parte y que organizan el asunto electoral, como es el IEM, desde aquí aprovecho el IEM, el Tribunal Electoral, que hicieron propuestas también al Congreso y las retomamos para que estas ahora ya sean ley. El Código Electoral está para que pudiésemos tener ya unas elecciones más justas, más equitativas y lo más importante, la democracia que le interesa al pueblo, no la democracia representativa, sino la democracia participativa. En este caso también hace falta allí, tiene nuevo trabajo, pues, primero, ahí el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, pero también hace falta elegir al titular, porque creo que está ahí todavía pendiente, ¿no? Bueno, creo que los consejeros del IEM aún hay ban, falta creo que nombrar a un consejero, pero se le dio hoy mayor facultades al IEM, hoy el secretario técnico tendrá que hacer ya uso de levantar, dar fe de los dictámenes, de los acuerdos y todo, algún documento certificado, certificado, perdón. Por eso, en esta nueva reforma, aparte de la violencia política, aparte del voto electrónico, nos vamos al procedimiento. Va más fortalecido el Código Electoral para que tengan mayor certeza y legalidad los contendientes y su defensa. Pues, esperar, esperar en un determinado momento, pues, ya el próximo proceso electoral y, desde luego, pues, las opiniones y demás de la propia sociedad en este, con este tema, con este, pues, ya aprobación del voto electrónico. Sí, ya está aprobado, esto fue el día viernes, tuvimos la sesión presencial, salió, ya se envía al Ejecutivo para que lo sancione, tiene un término para que lo publique, lo sancione, y es ley prácticamente. Entonces, como yo lo he dicho, qué bueno que los diferentes órganos que son de esta área electoral presentaron al Congreso y fueron retomadas varias de sus propuestas, casi la mayoría, y fueron incrustadas en una gran reforma en Michoacán electoral. Y eso nos da mucho gusto que pudiésemos, aún, con esta adversidad que tenemos aún de la pandemia, no nos detuvimos y que sacamos una reforma electoral para el Estado de Michoacán. ¿Cómo se siente el diputado Fermín Bernabé luego de esta aprobación? No, me siento muy bien porque yo soy presidente de esa comisión. ¿No se siente muy bien? Me siento excelente bien. Este, me siento excelente bien. Lo más importante, el objetivo trazado, lo cumplimos. Y le cumplimos a los michoacanos de que tengan, y a aquellos contendientes para que este proceso electoral que ya se nos viene, a partir de septiembre, sea el más equitativo, el más justo, el más democrático, pero sobre todo que tengan un instrumento, una ley que se defienda a los michoacanos. Y que el electorado que elija a los nuevos funcionarios tengan las herramientas hacia dónde vamos a la democracia de participación. Diputado, pues es esperar nada más en este próximo proceso electoral para, pues, estrenar este nuevo modelo, esta nueva, valga propuesta, aprovechando desde luego la tecnología que hay en el, pues, en el mundo. Tú sabes que la tecnología va caminando a pasos muy agigantados y los países, en este caso, México y Michoacán no puede quedar estático, tenemos que hacer uso de la herramienta tecnológica científica en estos procesos electorales. Y eso nos da mucho gusto que el Congreso del Estado haya aprobado ya que pueda recibir en forma opcional, en forma paulatina, el voto electrónico. Diputado, hace falta nada más desde mi muy personal punto de vista, por ejemplo, la forma de hacer campañas, de hacer, pues sí, las campañas en tiempos electorales, porque vemos también desperdiciar plásticos, papeles, toneladas y toneladas, y también el ver por el lado del recurso que se da a los partidos políticos. Sí, no cae en la reforma del código electoral. cae en otras leyes secundarias, también las vamos a revisar y vamos a poner las cosas muy claras. O sea, en las campañas hay mucho recurso privado y recurso mal habido. Buscaremos la forma en este tiempo que queda de que hacia dónde vamos. En el 2018 hubo un convenio entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para saber dónde se inyecta tanto recurso, de dónde viene el recurso es público, es privado o es recurso mal habido. Ahí sí tenemos que poner mucho énfasis porque entonces ya no hay una igualdad entre las partes, ya no hay una igualdad entre los contendientes de analizar sobre todo ese recurso mal habido, ese recurso que por ahí se inyecta, que no sabemos a dónde va y por eso les corresponden las áreas competentes de que vigilen esta parte. No podemos permitir de que los recursos mal habidos se incrusten a las campañas políticas. Hay diputados, diputados que pues han sido financiados por el propio crimen organizado. Pues eso... Hablando de diputados. Por eso, eso la ciudadanía no lo puede permitir. Lo tenemos que ir desterrando este cáncer tanto de la corrupción o que el mismo los grupos organizados se incrusten en la política, en los funcionarios y los financien y todos no lo podemos permitir. Yo creo que tenemos que ir desterrando y por las instituciones que imparten justicia tanto la fiscalía la unidad de inteligencia financiera tiene que visualizar, analizar y sobre todo actuar donde consideran que hay más recursos hay mucho papeleto hay mucho recurso público y bueno hay un tope de campaña y ese tope de campaña tiene que dar muy vigente el INE tiene que vigilar esta parte donde el recurso público debe ser el que está dentro de lo que señala la misma norma no podemos bajo un recurso privado un recurso mal habido se inyecten las campañas políticas Diputado su opinión sobre la reacción en estos momentos valga de la iglesia en la región de Tierra Caliente sobre la inseguridad que se vive en aquella pues que bueno me da mucho gusto que un sector o una institución de muy buena fe como es la iglesia se pronuncie de esa manera no solamente y por ahí escuché la entrevista que eso no solamente lo está matando el virus del coronavirus sino que también hay otras cuestiones el secuestro el robo la corrupción los grupos organizados y que está rebasando a la misma autoridad es lo que es lo que debemos nosotros preocuparnos como funcionarios de que tenemos que responder al ciudadano porque si no eso rebasa a las instituciones y rebasan los funcionarios no podemos tenemos que ir tenemos que responder a la ciudadanía hay más muertos por balas diputado pues sí y eso es muy delicado lo seguimos sosteniendo eso es muy delicado y el gobierno no ve ni escucha pues sí lo ve quizás no lo escuche pero lo más difícil que hay ocasiones que no lo actúa usted ve los casos de García Luna usted ve los de Lozoya donde tanta corrupción y eso igual en el estado tenemos que analizar hace un rato estaba viendo de que bueno si podemos de que son recursos federalizados esos recursos tienen que irse por la autoridad superior de la federación hacia dónde fueron hacia dónde fueron canalizados quién se los llevó entonces tenemos que aplicar la ley de trátese de quién se trate diputado algo más que no pues un saludo como siempre a la hermosa Morelia a los morelianos en este 479 aniversario saludos Morelia saludos por este aniversario yo sé que no se puede festejar por este asunto de las medidas de salud pero ahí estamos cuidando nuestra ciudad cuidando a nuestra capital michoacana Morelia michoacana saludos a los morelianos igual a este aniversario que mucho nos honra esta gran ciudad pues al fue el diputado Fermín Bernabé Baena diputado integrante de la 74 legislatura en el estado de michoacán y por supuesto del grupo parlamentario de Morena que no se puede